a veces me pregunto qué motiva a la gente a levantarse todos los días a querer hacer la historia de uno y de todos a creer que no existe otro camino que el de la verdad y la razón en el silencio se libran batallas aquí al valiente se les llama titán que somos sino una patria que enamora olvidarla es difícil todos cuentan los de aquí y los de otras partes del mundo en cada desafío y misión se dice presente todos los días por los hijos los abuelos los padres y los amigos del barrio no importa cuán poderoso pueda ser el enemigo a algo le temen somos mucho más que un desvelo pueblo es la palabra correcta en él está la fuerza somos paz en medio de una guerra somos ideas hechas verdad y creemos en la revolución no en cualquiera sino en la revolución de cuba nos recuerdan aquellos momentos en que íbamos al moncada con aquel puñado de hombre lleno de convicción o aquel otro puñado que se montó en una pequeña embarcación para regresar a cuba o aquellos que perseveraron en los momentos más difíciles y supieron mantener en alto la bandera de la revolución hasta la victoria o aquellos que realizaron grandes pruebas en la lucha frente al enemigo imperialista los primeros años de la revolución en el combate frontal frente a los contrarrevolucionarios y a las organizaciones dirigidas y suministradas por la CIA a los que fueron a los que fueron a las montañas a combatir contra los bandidos a los que cayeron en girón me dieron la tarea de organizar la seguridad del estado pero bueno situado en aquella época nosotros sencillamente estábamos huérfanos de todo tipo de técnicas operativas y la filosofía de los norteamericanos en el tema inteligente que era contra inteligencia interno y externo era inteligencia humana y la inteligencia técnica desde luego nosotros no teníamos la inteligencia técnica pero sí la inteligencia humana teníamos el conocimiento de la clandestinidad pero no teníamos ninguna escuela tenemos un enemigo poderoso que nos dijo que nos odia a muerte porque no soportan que se haya hecho una revolución como dijo Fidel a 90 millares y que hemos sido soberanos que hemos sido independientes que hemos sido patriotas y que no hemos doblegado la cabeza ante todas las acciones que nos hacen y y y y y y y y y Tenemos que ser consecuentes con la esencia eminentemente política que revista el trabajo de la seguridad en una sociedad socialista. Todo combatiente de la contrainteligencia debe tener presente que el resultado de su labor ha de ser en todo momento beneficioso a los intereses de nuestra sociedad. ¿Ustedes quieren saber cómo se organiza una campaña mediática contra la revolución cubana? Ahora yo voy a llamar a Radio Martí y ustedes verán cómo ellos me vuelven la llamada para acá y yo voy a informar una cosa que no me ha sucedido y cómo sin confirmar y sin verificar nada ya ellos están en campaña mediática contra la revolución cubana. El periodista independiente Carlos Serpa Maceira denuncia que nuevamente fue objeto de detención y amenazas por parte de la policía política de Ciudad de Habana y a continuación vamos a escuchar los detalles en su propia voz. Estoy denunciando de que en horas de la mañana de este 14 de mayo cuando yo me encontraba transitando en áreas próximas al Tribunal Provincial Popular de Ciudad de Habana a escasos metros del antiguo Capitolio Nacional fui detenido por agentes de la seguridad del Estado quienes me introdujeron en un carro y me llevaron detenido hacia la unidad de las policías más revolucionarias de Dragones y Silveta. Se me habló de localizar, de identificar personas en las cuales pudiera yo confiar suficientemente especialistas en informática con vista a propiciar un desorden en el sistema de computación del aeropuerto de Miami o en el de Atlanta con bastante tránsito aéreo. Sería un verdadero desastre la interrupción del sistema automatizado de computación y proviniendo de Cuba la responsabilidad de este desastre sería una magnífica justificación para una acción de respuesta contra nuestro país. La gran fuerza que tiene la seguridad del Estado cubano precisamente es su carácter popular. El hecho de ser un servicio de contrainteligencia o de inteligencia nacido de las entrañas del pueblo. El hecho de que nosotros no seamos seres especiales sino gente común y corriente que la gente nos juega y comparte con nosotros todos los días. que seamos un servicio que no tiene quizás los elementos que pueda tener un espía al estilo de lo que aparece en las películas, sino sencillamente es el hombre o la mujer que va a comprar el pan en la bobea junto contigo, que se monta en la guagua junto contigo por la mañana, que comparte los quehaceres diarios. Y ese individuo del pueblo se identifica con eso porque es la historia, es precisamente la historia de la resistencia del pueblo cubano contra la agresión de los Estados Unidos. Mi nombre es Carlos Leonardo Vázquez González. Soy médico, especialista de primer grado en medicina general integral y especialista en oncología y máster en ciencia, pero soy un cubano, un revolucionario, un martiano y lo más grande, un fidelista. Y hace más de 25 años, soy el agente Fernando de los órganos de la seguridad del Estado. Nosotros aceptamos la misión porque quisiéramos la misión. tener una aventura, ni mucho menos. La aceptamos porque sabíamos que era necesario que alguien lo hiciera, porque Cuba es un país que ha estado agredido, amenazado. La obra de esta revolución es más grande que todos nosotros, hecha por ese comandante que le hicieron asesinar más de 600 veces desde que estaba en la Sierra Maestra, porque el primer plan de asesinato a Fidel fue en la Sierra Maestra, por un norteamericano. Desde esta modesta trinchera, defender a Cuba, defender su revolución, al partido, a nuestros dirigentes, cuidar a Fidel porque todavía está, cuidar a Raúl, a nuestro presidente y con el vínculo indestructible con el pueblo. Solo así se logra. La unidad es lo fundamental. El cariño y el amor a la seguridad y al Ministerio del Interior es lo fundamental. Siempre fue un anhelo pertenecer a las tropas de fronteras, es un orgullo y es un honor para nosotros, para mí, pertenecer a estas tropas porque estamos protegiendo nuestras fronteras 10 y 8. Para que mi familia, para que mi pueblo, para que mi país, viva con la tranquilidad que nos merecemos. Somos la primera cara en cuanto entran todos los pasajeros al país. Es importante porque de nosotros depende el cuidado y el bienestar de nuestro país, en entrada y en la salida también. Es precisamente hoy la guerra que se lleva a cabo, una guerra de ideas, una guerra en la mente de los hombres. Ahí es donde se libra y ahí es donde le estamos librando a nosotros. Yo me llamo Leila y tengo ocho años. Mi nombre es Héctor. A partir de la edad que tengo, como abuelo, experimentamos sensaciones a diario que nos remiten a vivir el orgullo del trabajo que hemos realizado durante toda una vida. Mi nombre es Abigail y tengo una hija de... una hija que... una hija... la cual amo con todo mi corazón. Tengo dos nietos que se dedican al trabajo del Ministerio del Interior, distintas direcciones, pero trabajando en función de algo que se les enseñó desde la cuna. Yo quiero mucho a mi papito porque es bueno, huella mucho conmigo. Quiero decirles que cuando yo tenía como unos 18 años, en nuestro país pasaron una serie, que era el silencio de lo que se... una serie verdaderamente muy real y que me iba a decir que marcó la vida de muchos cubanos. Entre esos, la mía. Mi papá trabaja en el MININ defendiendo a la revolución. Actualmente es un ligaz oficial del Ministerio del Interior, el otro termina su gestorio en el Instituto Superior del MININ. Quentin me iba a decir a mí que después de aproximadamente 20 años, mi hija viniera a casa y me dijera, mamá, voy a pertenecer a los sordos en la Seguridad de Estado. Fue una convocción total en nuestro hogar y hoy por hoy mi hija es una oficial de la Seguridad del Estado cumpliendo misiones en lugares que a veces yo no sé ni dónde está, pero yo sé que está cumpliendo, que está bien. Debo decir, experimentamos la satisfacción y el placer que un revolucionario experimenta ante la presencia de verdaderos seres. Ante la presencia de quienes son frutos legítimos, los frutos más legítimos de la revolución. Ante la presencia de hombres y mujeres que nos hacen sentir orgullosos de la obra a la cual hemos consagrado todos nuestras vidas. Patria o muerte, ¡en Serena! ¡En Serena! Patria o muerte, 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 ¡en Serena! Gracias.